La colección de Primavera-Verano 2012 Es una colección de chicos y chicas y presentamos un colorido nuevo, todo lo que veis aquí detrás, todos los colores, tipografía, imágenes, todo muy centralizado en lo que era la cultura americana de los años 80. Este año hemos apostado por esta nueva zona, el Brand Town. Es una zona dedicada al público final, abierta al público de la calle y entendemos que esto nos tendría que permitir acercar más la marca a la calle. ¡Gracias!